Bueno, buenas noches. 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 Gracias por ver el video 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 Muévete en mi 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 Amén. 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 llénanos Señor Jesús por tu poder derrama este Espíritu y danos Señor tu bien de don danos Señor Jesús lo que necesitamos lo que en estos momentos todos y cada uno necesitamos Espíritu Santo danos tu poder para poder alabar y bendecirte para poder llevarte a todos aquellos que están a tu lugar y necesitan de ti necesitan conocerte y saber que puedes ser consuelo al que consuelas al que sufre al que consuelas Señor ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo hay una luz delante de ti que espera por 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 ti Espera por mí, me llenará de paz, me llenará el amor, ese saludo, la luz de Jesús. Ya no hay soledad, me llenará, en fin, es esa luz, la luz de Jesús. Sí, Señor, tus promesas son sagradas. Señor, tú dijiste, yo soy la luz de tu, y esa luz que hoy quiere iluminar nuestros corazones. Señor, ven a iluminar nuestro Espíritu Santo, para que todo lo que hagamos sea iluminado, para que todo lo que digamos sea iluminado. Ven a iluminar nuestros hogares, para que resplandece la luz de Cristo. Ya no queremos vivir más en soledad y en angustias. Queremos reafirmar nuestra fe, que tú, Jesús, estás vivo y presente en cada uno de nuestros hogares, de nuestros hijos, de nuestras familias, del mundo entero. Bendícenos, Señor, a todas las familias de la tierra. Gracias por que te quedaste aquí, con nosotros. Gracias por que te quedaste aquí, con nosotros. Gracias por que cada día nos bendices, mi amado Señor Jesús. Gracias por que te quedaste aquí, con nosotros. 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 La luz de Jesús La luz de Jesús La luz de Jesús Señor, no soy nada ¿Por qué me has llamado? ¿Por qué me has picado en mí? Me has seducido Señor Por tu mirada Me has sacado al corazón y me has querido Es imposible conocerte y amarte Es imposible amarte y a seguirte Me has seducido Señor Por tu mirada Me has seducido Señor Por tu mirada 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 Amén. Y aquí estamos Jesús, cuán bello eres Señor, cuán maravilloso eres Jesús. Jesús, en esta noche queremos seguir alabando y bendeciendo, glorificándote con alabanzas y oraciones. Porque tu belleza siempre resplandece en cada uno de nosotros y en cada uno de nuestros hermanos. Jesús, derrama también esa belleza y ese amor tan maravilloso que tienes en todos aquellos que están allá afuera y nos recordamos el Señor. Esa belleza que nos daño. En eso nosotros también invitamos a poder seguir adelante con esa fuerza, con esa estructura que tú llegas. Señor, gracias Jesús, gracias Señor Jesús. Llévanos bien. Llévanos bien. Número. Amén. 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 Señor, te damos gracias una vez más porque nos reúnes, porque nos das tu espíritu y porque nos llamas a conmemorar lo que es tu iglesia. Amén. Este es la iglesia que fue reunida porque es una de las cosas, porque es una de las cosas, porque es una de las cosas, porque es un espíritu. Fue aquí al amado excelente, que es un día. Amén. 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 fue obligada y es por ese Espíritu que en esta noche no solamente nos amamos, sino que también nos alegramos de ti, porque tu mismo viene a nuestro ser profesado en ti. Y es por eso que también ese Espíritu lo queremos amar esta noche y lleno de alegría y hoy vamos a recordar que ese Espíritu ha llegado bien. Muy bien, hoy vamos a alegrarnos y a celebrar en grande, porque el Espíritu a eso nos mueve en esta noche. Sabiendo que hoy es un año más de vida de nuestra iglesia y que queremos alabar y bendecirlo y todos ustedes que nos están viendo, pues también aléjense, porque un católico siempre será un católico aléjense y más hoy, que estamos cumpliendo un año más. Amén. Amén. Y ustedes también gósanse en el Señor, desde la cajita podemos estar contentos y alegres. ¿Verdad? ¡Mucho gusto! Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!